¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Tomás Balmaceda. Yo estudié filosofía, soy doctor en filosofía y siempre me interesó el cruce entre la filosofía y la tecnología. La Fundación 2D me invitó a que compartiera algunas de estas ideas, quizás un poco desordenadas, quizás un poco urgentes, que nos están surgiendo en estos días tan especiales. Me gustaría usar este tiempo para que acá desde mi casa, con el pelo largo como lo tengo, con quizás van a escuchar ruidos hogareños, estamos todos tratando de normalizar esta situación en donde esto no es una oficina, esto no es una gran sala de conferencias, no es ni siquiera un aula. Estamos viviendo momentos únicos. Me gustaría hablar con ustedes, por lo menos tirar algunas ideas para que discutamos juntos, para que podamos reflexionar, yo desde acá y vos desde el otro lado, acerca de algunos de los desafíos y algunas de las oportunidades que tenemos en estos tiempos únicos, tiempos que son realmente históricos, en un sentido muy profundo de la palabra. Mi plan para este rato que vamos a compartir juntos es hablar un poco acerca del escenario en el que estamos viviendo, luego hablar acerca de estos desafíos, de estos retos que nos está imponiendo una situación inédita como la de esta pandemia, pero luego hablar de oportunidades, de cómo puedo hacer eso también para poder pasar por encima de esos desafíos y encontrar algo positivo de esta situación. Yo creo que uno de los problemas con los que nos estamos enfrentando todos y todas en estos días es esta lucha interna que hay entre tener que ser productivos, estar bien, seguir trabajando, hacer pan con masa madre, seguir haciendo ejercicios, encontrar un momento para la familia, un momento para el trabajo, un momento para los amigos y lo que realmente nos está pasando, la incertidumbre, la inquietud que estamos viviendo. Si yo tengo que definir un poco el escenario en el cual estamos parados, tengo que decir que no tenemos antecedentes en nuestra generación. Yo nací en 1980 y bueno, viví la guerra de Malvinas, siendo muy muy chiquito, viví el regreso del gobierno democrático, viví lo que sucedió durante la década del 90, la crisis del 2001. A nivel global podemos hablar que también muchos vivimos las torres gemelas, en septiembre de 2001, vivimos la crisis económica del 2008. Bueno, nada de todo eso nos preparó para lo que estamos viviendo. Quizás nuestros padres o nuestros abuelos vivieron guerras, guerras mucho más fuertes que las de Malvinas, guerras mundiales, guerras en otras partes del mundo. La verdad es que nosotros no lo hemos hecho y yo siento que estos días son días históricos, todos los días son históricos, pero estos son días históricos en un sentido mucho más profundo porque nos están marcando, nos están diciendo que la manera en que vamos a actuar va a ser la forma en que vamos a ser recordados en muchos sentidos. Nuestros hijos, nuestros nietos, nos van a preguntar por estos días tan raros, más allá de lo que suceda. Estamos enfrente de una situación que no es simplemente una pandemia en el sentido de un virus que ataca al organismo. Es un cambio muy profundo, muy muy duro, muy distinto de la manera en que estamos viviendo. A veces se usa la palabra paradigma para hablar de eso, para decir que hay un cambio de paradigma. Bueno, yo estoy un poco peleado con esa noción porque, bueno, me especializo en la epistemología y cuando uno, digamos, estudia la filosofía de la ciencia ve que el uso de la palabra paradigma, que es un concepto que viene de la matemática, lo toma un filósofo de la ciencia, Thomas Kuhn, quizás alguna vez oyeron hablar, un filósofo norteamericano de el siglo 20, de la segunda mitad del siglo 20, pero no siempre se utiliza bien esa idea del cambio, paradigma, lo que es un paradigma. Sí podemos decir que estamos frente a un cambio muy profundo, un escenario en donde estamos reorientando y recambiando nuestro vínculo con los demás, con nuestras familias, con nuestros amigos, con aquellos familiares con los que no convivimos, un abuelo, una madre, un padre, tíos, gente que está lejos, hermanos, hijos que no están con nosotros y también reformula y cambia nuestro vínculo que tenemos con el trabajo y con la sociedad, también con los estados. Estamos frente a una amenaza que es global y que de algún modo nos impone ciertas reglas que a veces hay gente que dice, bueno, no es nada, te quedás viendo Netflix, te quedás leyendo las noticias, podés usar la PlayStation. Bueno, no parece ser tan sencillo. Lo que estamos atravesando varios días de estos momentos especiales, sabemos que no es tan fácil como eso, sobre todo porque nos enfrentamos a un futuro incierto. No sabemos cuándo este estado excepcional va a cambiar. No importa tanto cuando vos veas este vídeo, si lo ves cerquita de que yo lo haga o un poco después. La verdad que lo que todos estamos diciendo es que no sabemos cuándo va a cambiar este estado y vamos a volver a nuestra vida normal. El secreto parece ser que no va a haber vida normal, que todo lo que conocíamos hasta ahora va a cambiar. Eso, por supuesto, nos genera inquietud, nos genera ansiedad. Nos estamos enfrentando a lo que podría ser un mundo nuevo. Un mundo nuevo en donde hay muchos interrogantes. Interrogantes profundos como, bueno, qué va a pasar con mi trabajo, qué va a pasar con la manera en la que yo trabajaba. Y otros interrogantes más sencillos, pero no por eso menos perturbadores o por lo menos intrigantes. Por ejemplo, vamos a seguir tomando mate. Los que vivimos en Argentina compartimos todo el tiempo mate. Me voy a poder seguir dando besos con la gente a la que quiero. Me voy a tener que saludar con la mano. Tendré menos reuniones. Qué pasará con los bares. Qué pasará con el teatro. Se podrá ir al cine. Podré volver a viajar. Eso también nos pone en perspectiva lo que a veces hemos estado analizando como sociedad, sobre todo en los últimos años, a partir del movimiento de mujeres, sobre todo aquí en la Argentina, acerca de los privilegios. ¿Cuáles son los privilegios? Nosotros aprendimos que, por ejemplo, yo como hombre tengo ciertos privilegios, los que a veces no me doy cuenta y que una mujer no puede tener. Como por ejemplo, yo puedo estar caminando en la calle de noche y no voy a sentir el miedo, la amenaza real que sienten las mujeres. Ahora, llevo esa discusión a estos tiempos del coronavirus. ¿Cuáles son mis privilegios? Hasta hace algunas semanas, un gran privilegio era tener un superauto que me pudiera llevar a cualquier lado, irme de vacaciones a un lugar increíble y distinto. Un privilegio tenía que ver con la ropa que vestía, los zapatos que tenía, las joyas. Todo eso hoy parece tonto. Uno lo cambiaría por otros privilegios. Los privilegios de hoy es tener un balconcito, poder tener una casa en donde yo puedo estar trabajando y si vivo con alguien, esa otra persona no me moleste. Tener ambientes sanos, tener ambientes en donde uno puede estar adentro de su casa sin miedo. Nuevos privilegios que surgen a partir del coronavirus. Estos son entonces desafíos. Uno tiene que pensar cuáles son los desafíos. Para mí el principal, por lo menos para la mayor parte de las personas, es ese debate, esa pulsión entre lo que debemos hacer y lo que queremos hacer. Hay un mandato, ¿no? Que es que tenemos que ser productivos, que tenemos que seguir trabajando como venimos trabajando hasta antes de esta crisis, que tenemos que seguir manteniendo nuestra rutina del gimnasio, que tenemos que seguir cocinando a la manera que cocinábamos, que tenemos que seguir llevando a nuestros hijos a la escuela. Bueno, ese mandato parece raro porque se pelea con lo que nosotros realmente sentimos y es ansiedad, incertidumbre, esta idea de la ambigüedad, de la volatilidad. Es un escenario de caos, un escenario donde no estamos totalmente seguros de qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Y eso me hace acordar a un potencial peligro, un potencial riesgo que tendríamos todos que tiene que ver con algo que la medicina suele llamar burnout o quemazón, o estar quemado, o estar exhausto, o agotamiento laboral. A mí desde el lado de la medicina no me interesa, me interesa que puede pensar la filosofía. Y es increíble cómo uno piensa a veces que estar quemado, que tener la cabeza quemada es algo de este mundo, de este momento histórico, de este siglo XXI, pero se remonta muchísimo más allá. Está como burnout, se lo conoce desde la década del 70, del siglo XX, pero en realidad la idea de que hay una pelea entre lo que nosotros queremos hacer o lo que nosotros podemos hacer y las expectativas que hay sobre nosotros, que nos imponen otras personas, pero también nos las imponemos nosotros, es muy antigua, es muy vieja. Tan antiguo que en la Biblia está. En el Antiguo Testamento hay un libro que se llama Eclesiastes, en donde hay un versículo que a mí siempre me impactó, que dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con el que se afana bajo el sol? ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con el que se afana bajo el sol? Solo vanidad. Es decir, la pregunta de ¿para qué estoy trabajando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es traer dinero a mi casa? ¿Es sentirme realizado? ¿Es que mi trabajo ayuda a los demás? ¿Cuál es el verdadero sentido? ¿O es solo vanidad? En el sentido de que solo quiero mostrar lo que estoy haciendo. Cuando uno pierde el sentido de las cosas, de las tareas que hace, empieza a encontrar justamente ese agotamiento, ese cansancio profundo en donde podemos encontrar este burnout o esta cabeza quemada. Ya Hipócrates, ya Galeno, los primeros médicos que conocemos en la Antigua Grecia también diagnosticaban esta idea. Esta idea de justamente una tristeza muy profunda, un sentimiento de vacío. En la Edad Media también existía este síndrome, se lo llamaba asedia y estaba considerado como una indiferencia a la vida mundana provocada por el agotamiento espiritual. Y es cuando nos sentimos vacíos. ¿Por qué pienso yo que esto podría llegar a pasarnos o es un desafío de estos días que estamos viviendo? Básicamente porque algunos de los sentidos con los que tradicionalmente nos manejamos simplemente no existen más. ¿Por qué? Porque cambió el mundo y eso nos hace, nos enfrenta a situaciones inéditas en donde si yo pretendo seguir trabajando como venía trabajando, seguir generando ya sea información, productos, trabajo, planilla de Excel, Maze, como estaba sucediendo hasta ahora o dando clases o impartiendo capacitaciones, la verdad es que me voy a enfrentar con que me voy a chocar con esa falta de sentido. El bienestar tiene que estar por encima de este mandato de la productividad. Y eso es un poco lo que quiero compartir con vos. Es una pelea muy profunda, una pelea en donde siempre estuvo esa discusión entre lo que quiero hacer y lo que puedo hacer. Quizás hay varios ensayos que desde la filosofía muestran como hasta la década del 60, del 70, cuando empieza esta nueva sociedad libre en la que vivimos, quizás eran los mandatos de la figura fuerte como la autoridad, el Estado, el Padre, que era lo que yo tenía que hacer frente a lo que yo quería hacer. Hoy eso cambió porque estamos en una sociedad en donde lo que debo hacer se me impone. Es decir, yo tengo un mandato de completo alto rendimiento. Se espera que yo sea un gran hombre, que sea un gran amante, que sea un gran padre de familia, un gran trabajador, un gran deportista, un excelente ciudadano, un votante ejemplar. Se me piden muchas cosas. Que yo esté todo el tiempo informado, que sepa lo que pase, que elija la comida más sana, que pueda también manejarme con las expectativas que hay, por ejemplo, para mi género o para mi profesión. Y eso nadie lo puede cumplir. Ahora, la ambición de poder llegar a eso nos termina generando un vacío, una tristeza, un vaciamiento muy profundo. Un agotamiento que no es el agotamiento de que si yo soy runner y voy a correr una maratón. Pues bueno, quedo cansado físicamente, pero por lo menos cumplí un objetivo o intenté cumplirlo. Acá es un agotamiento mucho más profundo. Entonces, me parece importante tomarnos este tiempo también para reflexionar sobre cuáles son esos mandatos que yo estoy sintiendo tan fuerte en estos días que tengo que cumplir. A veces parece que todo es fuerza de hábitos, que me tengo que acostumbrar a esta nueva vida, que me tengo que acostumbrar a que por unos días mi oficina va a ser mi casa, que me tengo que acostumbrar a poder responder de una manera mucho más flexible y distinta. Esto me recuerda a Schopenhauer, un filósofo polémico que se puede decir muchas cosas, pero él hablaba mucho acerca de cómo el hábito, en ciertas circunstancias, lo que hace es reemplazar a la fuerza de voluntad. ¿En qué sentido? Que no siempre tenemos bien ejercitada esa fuerza de voluntad, ¿no es cierto? Que la fuerza de voluntad es un trabajo también intelectual, que me hace sopesar o pensar o categorizar distinto ciertos elementos y elegir uno por encima del otro. ¿Qué sucede entonces cuando yo lo convierto en un simple hábito? Cuando yo lo hago en una rutina, quizás nuestra voluntad, nuestro deseo, sea un músculo que necesita acción. Como cuando a veces uno tiene que ir después de una fractura o de una herida al kinesiólogo y te dan ciertos ejercicios para volver a nutrir ese músculo, para poder volver a darle fuerza. Bueno, quizás nuestro deseo sea como ese músculo que está dormido y que estos días nos puede servir para volver a pensar, evitar los hábitos para conscientemente pensar cuál es mi deseo. No son todos desafíos o retos o peligros. Hay también oportunidades. Me gustaría también charlar en esta última parte del vídeo acerca de cuáles son las oportunidades que nos ofrecen estas circunstancias inéditas que estamos viviendo. Por un lado, descubrir que todos nuestros destinos, que todas nuestras vidas están relacionadas. Que la persona a la que yo le compraba la pizza a la noche o que iba y hacía un pedido por una aplicación de plataformas en la economía de plataformas y venía hasta mi casa un chico o una chica y me entregaba un paquete y recibía poco dinero. Yo soy responsable de esa persona también. Piensen en esas áreas que quedaron totalmente vulnerables, en donde yo también descubro, por ejemplo, cómo se le pagaba, las condiciones en las que trabajaban los docentes de mi hijo, las personas que trabajan, en mi casa, en la limpieza, en la oficina. Todos nuestros destinos están unidos. Y yo creo que estas circunstancias nos empezó a mostrar cómo debemos ser también responsables por el otro, cuidar del otro. La comunidad diversa, las personas gays, conocemos muy bien lo que sucedió en la década del 90 cuando hubo otra enfermedad, bastante importante, que es el VIH. Cuando el VIH explota, a finales de la década del 80, a principios de los 90, también fue visto como una plaga. Hoy tenemos un mejor conocimiento de lo que estaba sucediendo. Pero ese momento era visto como una plaga, como una peste realmente. ¿Qué podemos sacar de conclusión de lo que se vivió? Que estas pestes, que estas plagas, que estas enfermedades a gran escala, mueven cambios, generan cambios en la sociedad. Fue un momento en donde muchas comunidades se dieron cuenta que habían sido expulsadas o excluidas por el gobierno, por la sociedad, por las organizaciones, y empezaron a agruparse ellas. Quizás, en este momento, empiece a suceder lo mismo. Empecemos a darnos cuenta de otros valores. El valor de la ciencia, el valor de la información fiable, el valor de un Estado que nos tiene que cuidar. Esto va mucho más allá de los partidos políticos. Esto va mucho más allá de quién está sentado en Balcarce 50 o no. Tiene que ver cómo nosotros también tenemos que aprovechar para fortalecer, en un sentido cívico profundo, cuáles son esos lazos. Organizarnos para cuidar a los más vulnerables. Parecen ser hoy las personas adultas mayores. Parecen ser aquellos que no tienen el privilegio de estar en una casa grande, que no tienen el privilegio de tener un balcón, que no tienen el privilegio de poder aislarse o tener una computadora o un teléfono para filmarse. Tenemos que también aprovechar estos momentos para grandes cambios en esos sistemas de protección y en poder revalorizar el trabajo de científicos y del personal de salud, que no siempre son genuinamente tenidos en cuenta o valorados hasta que cosas como esta suceden. Por último, creo que también estos días pueden ser una buena oportunidad para restablecer un vínculo sano con la tecnología. Nosotros estamos acostumbrados a estar todo el tiempo con el teléfono, quizás viendo historias de Instagram, quizás viendo videos como este que estamos viendo en este momento, pero a veces las redes sociales, los mensajeros instantáneos como WhatsApp, nos dejan con gusto a poco. Estamos en mil grupos, compartimos mil cosas, y sin embargo a veces nos sentimos solos. Yo creo que en estos días las redes sociales mostraron que son mucho más que reírnos de alguien, que compartir información falsa, que tener un fake, que criticar a un gobierno o a un partido de fútbol o a un jugador. Hemos visto como cada uno quiso mostrar algo. Músicos que cantaron para millones, profes de yoga que yo sigo en Instagram que dieron clases gratis, personas que enseñaron a cocinar. Yo creo que podemos sacar sobre esto, en nuestro vínculo con la tecnología, unas relaciones muchísimo más sanas de las que teníamos hasta ahora. Y también darnos cuenta de cuáles son esos privilegios que tenemos y que tal vez no éramos totalmente conscientes. El valor de salir a caminar, el valor de una plaza cerca de mi casa, a la que quizás no iba tan seguido. Poder ver a mi familia en vez de pensar que tengo otras obligaciones que le ganan a eso, las ganas que tenemos de conectarnos con esas personas. Si tengo que pensar entonces de todo lo que estuvimos charlando en este video, ¿cuáles son las conclusiones? Yo pensaría que podemos quedarnos con esta idea de ser muy cuidadosos y cuidadosas de que la obligación por la productividad, por seguir activos, por no caernos, por ser eficientes, no esté por encima de nuestro bienestar. Tenemos que cuidarnos a nosotros y a los demás. Si estamos con otras personas que viven con nosotros, charlar con ellos, preguntarles cómo están, darnos el espacio a estar mal, darnos el espacio a sentir que efectivamente nos genera verdadera inquietud y temor lo que puede venir. Conectarnos con personas que quizás están solas y que tal vez no vemos tan seguido o no tenemos un contacto tan fluido, pero que ahora nos interesa. Tenemos por último también muchos recursos para aprovechar. Tal vez después que lo pienses y que te serenes, tengas ganas de hacer algo para ocupar tu tiempo más allá de tu trabajo, de tu familia. Bueno, hay muchísimos recursos en internet esperándote. Los grandes museos abrieron sus colecciones para poder recorrerlas de manera virtual. Hay muchísimos libros que se editan de manera gratuita. Los grandes teatros oficiales y privados todos los fines de semana y todos los días de semana están estrenando distintas obras. Hay películas que se pueden ver gratis de cine clásico. Hay cursos, por ejemplo, de cocina que uno puede aprender por Instagram, o incluso de idiomas. No hay que atorarse. La idea no es ver 500 cosas o aprender de todo. La verdad es que uno puede pasar por estos días tan extraños de pandemia sin necesariamente haber aprendido algo. Pero si tiene ganas o si quiere crear de alguna manera una rutina que le pueda ser más saludable, la verdad es que hay un montón de recursos y uno puede aprender a hacerlo. Ok, nunca me gustó o nunca vi teatro por YouTube. Bueno, es una buena oportunidad para ver qué pasa. Nunca leí electrónico, siempre leí el papel, ahora no puedo ir a la librería. ¿Cómo será comprar un libro electrónico? Bueno, aprendé a hacerlo. Aprendé a conocerlo. Un juego que puedas estar con tus hijos, con tus compañeros de trabajo, con tus nietos. Hay muchas posibilidades. Bueno, espero que tantas palabras te hayan servido. La verdad es que gracias por haber entrado a mi casa. De vuelta, perdón por el aspecto. Normalicemos que no estamos en nuestro mejor look en estos días. Realmente la idea de esta invitación de Fundación OSDES que me encantó, era a pensar estos desafíos, retos, oportunidades. ¿Qué cosas podemos sacar de estos días tan especiales y disfrutarlos, comentarlos? Mi nombre es Tomás Balmaceda. Me puedes encontrar ahí en redes sociales. Si lo viste y tienes ganas de discutir algo o de comentarlo, buscamos. Tengo muchas ganas de charlar. Son ideas desordenadas que estuve teniendo, pero yo creo que pueden ser muy relevantes, importantes para no sentir que, si todo el mundo se muestra perfecto en estos días, si nosotros no nos sentimos perfectos, somos distintos, sino que justamente creo que nos acercamos mucho más a lo que realmente pasa. Normalicemos también que estamos en momentos muy distintos. Estamos aislados, pero no estamos solos. Estamos todos juntos en esta. Gracias por ver.